Aquí presentamos los 5 mejores cocinas de juguete. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. AP8018 Cocina de Juguete de Madera. Esta cocina de juguete, que cuenta con dos amplias estanterías con repisas en la parte inferior, contendrá todos los utensilios de cocina de tus pequeños. Dispone de una amplia encimera en la que puedes colocar otros accesorios. Lleva un horno, un fogón, un fregadero y una campana extractora. También es de madera y es ideal para niños mayores de 3 años. Número 4. Hanot, J06565 Juguetes de Madera, Cita Cocina Cocina. No todos los modelos de cocina del mercado vienen con accesorios, por lo que esta es una magnífica opción para tener todo en un mismo lugar. Está compuesta de madera y tiene un diseño sencillo pero elegante. Es adecuado para niños a partir de 3 años. Se necesitan 3 cucharas de madera, una olla con tapa, una sartén con un huevo cocido de juguete y una manopla para el horno. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Kit Craft 0706943533529 Kit de Cocina para Niño, Kits de Cocina para Niños. Las princesas de la casa preferirán este modelo, que tiene una decoración muy femenina y romántica. Tiene una pared que parece de azulejos. Está construido en madera MDF y tiene nevera, horno, fregadero, grifo, microondas y estantes para accesorios. Tiene un asa para las toallas y un compartimento para guardar el fregadero. Número 2. Leomark Cocina Madera Infantil de Juguete, Color Classic Roja Accesorios. Sus tonos brillantes lo hacen ideal para una decoración alegre y luminosa. Su diseño es sencillo, pero tiene todo lo que tus pequeños cocineros necesitarán para pasar un buen rato. Está compuesta de madera y viene con una nevera, un horno, un fregadero con grifo, un microondas y estantes para accesorios. Es apta para niños mayores de 3 años, y su montaje es sencillo y rápido. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Kit Craft Cocina de Juguete de Madera Optown Espreso. Este modelo atraerá a sus pequeños inteligentes que quieren utilizar todo lo que hay en la cocina. Está hecha de madera y tiene un tamaño decente para que varios niños jueguen a la vez. Incluye fregadero, frigorífico, congelador, microondas, horno y lavavajillas. Sobre el fregadero, hay zonas de almacenamiento y un toallero. Está compuesto por tonos vibrantes que recuerdan a una cocina moderna. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.